Nadie es eterno Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me llores que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Nadie es eterno en la vida No me llores No me llores que con cantos yo no voy a regresar Nadie es eterno en la vida No me llores Es mi última voluntad Nadie es eterno en la vida No me llores Pero que adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Nadie es eterno en la vida No me llores No me llores Tampoco vuelves del sueño profundo La vez eterno en la vida Tú me vas a la tumba fría Oye, no me entregan flores Dale pa' abajo Siete, siete Pero no llores para el que se muere Si ya se fue Tú me llores Que para siempre, que para siempre se va Tú me llores Para tumba fría No me traigan flores Tú me llores Amigas y rosas de muchos colores Tú me llores Cuando yo no muera Para tumba fría me voy Tú me llores Dale pa' abajo ¡Sí!